¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavit y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videíto de Raw Company Y pues bueno, como cada miércoles, señores, como cada miércoles es costumbre en este canal, en este hermoso canal, que pues bueno, cada miércoles vamos a estar actualizando lo que es la tienda O bueno, no, ok, no yo, yo no actualizo la tienda, pero te informo acerca de lo nuevo que va saliendo cada miércoles y pues bueno, la verdad es que el día de hoy no sería excepción Así es de que, pues bueno chicos, vamos a darle comienzo al videíto y pues bueno, la verdad es que el día de hoy chicos, literalmente, creo que es uno de los días más tristes Porque, pues bueno, la verdad es de que la tienda no es de las mejores y pues la verdad es súper, hiper, mega, archi, retic, contra lamentable la tienda del día de hoy chicos Así es, vamos a darle ya sea bien lo que es un vistazo y la verdad es de que si no quieres que te suceda algo en los ojos, yo digo que mejor en este momento pares el video Y te largues a ver otra cosa, jajaja, la verdad chicos, es súper lamentable y vámonos directamente a la tienda señores Vámonos directamente y pues bueno, como pueden ver, la tienda es una maldita basura señores La tienda es una maldita basura, ¿por qué? Porque literalmente no hay nada nuevo Así de simple chicos, no hay nada nuevo Y posiblemente, acá había una posibilidad de que todo lo estén planeando para el día de mañana Que posiblemente el día de mañana tengamos grandes noticias El día de mañana posiblemente tengamos pues grandes noticias en relación a lo que es el juego Ya que han comentado que el día de mañana es un gran evento donde van a revelar pues bastantes cositas Este, en relación al videojuego Bueno, en este caso obviamente a todos los juegos de Jerez Studios porque es como un tipo de evento Pero vamos a tener algo generalmente y pues no lo sé La verdad es que Hasta mi garganta no quiere hablar señores, hasta mi garganta no quiere hablar de lo que estamos viendo carajo Pero bueno Si el día de mañana es un evento en lo cual van a hacer varios anuncios ya sea bien respecto a lo que es Rock Company Eso es otro tema señores Primera y de primeras a primeras pues bueno todavía tenemos de nuevo La misma skin de Dahlia Que sacaron en la tienda pasada Que fue precisamente hace ocho días Tenemos la misma skin de Dahlia Vuelven a sacar la misma skin de Trench Que literalmente ya lo han puesto no sé en cuantas tiendas Que literalmente también la skin es demasiado básica Por no decir horrible Vale, es demasiado básica Literal Tenemos lo que es de nuevo La skin de Sigrid Que realmente creo que es la tercer tienda O la tercera vez que la ponen en la tienda Porque literalmente no sé si a la gente de Jairis Studios se les acabó las ideas La verdad es que no lo sé Pero Esto es lamentable chicos Literalmente esto es lamentable Tenemos de nuevo lo que es la skin de Sigrid Por si no la has comprado Tenemos otra vez Lo que es la skin de Dallas Que creo que esta skin de Dallas Pues bueno Lo único que vale la pena son sus nalguitas Lo único que vale la pena son sus nalguitas del Talon Yo diciéndole Dallas Perdóname Talon Pero es que tienes la maldita misma cara del Dallas En esta skin Bueno Pues en fin señores Tenemos de nuevo lo que es la misma skin de Talon Que ya habían puesto anteriormente Y creo que es lo único destacable Y eso Entre comillas Porque a mi en lo personal A mi no me gusta esta skin de Talon Creo que esta mejor la skin que te regalaron En el mini pase de batalla Que esta Literalmente Pero bueno Ya saben opiniones Aquí abajo en los comentarios chicos Que ya saben que en los comentarios Les regalo su corazoncito Vale Y pues bueno chicos Pues bueno Yo creo que eso es lo único que vale la pena De la skin del Talon Sus nalguitas Pero bueno En fin chicos Pues bueno Ahí tenemos lo que es la skin de Talon Que es lo único rescatable Entre comillas Por 1500R dolarucos Tenemos Y seguimos teniendo Ya pasaron las fiestas de Sembrina Y seguimos teniendo la skin De Anvil Navidad O sea Por Dios Jaires En serio Me estas O sea Es que es que de verdad Me estas diciendo en serio Es que no lo puedo creer Por día de Reyes Chicos No se si en todos los países Festejen el mismo día de Reyes Que aquí en México Pero Por día de Reyes En serio Yo me esperaba Algo mucho Mucho mejor No lo se La verdad No se si en Estados Unidos También festejen el día de Reyes Magos Por lo menos aquí en México Si En otros países Tampoco lo se Pero pues bueno Igual me gustaría Verlo en los comentarios Tenemos de nuevo La skin de Dima El cascanueces Que siguen siendo de fiestas de Sembrina No entiendo por qué la siguen poniendo En fin Por si no la obtuviste Pues ahí está De nuevo Tenemos de nuevo Lo que es Las skins para Las armas cuerpo a cuerpo Que esta yo ya la tengo Y la verdad Están muy padres Pero en la katana no lucen Literalmente en la katana No lucen chicos Lucen más En las hachas Vale Pues bueno Tenemos lo que es Rayo Cobal Que vieron Raya Cobalto Vale Que es precisamente Una skin para armas Cuerpo a cuerpo Tenemos de nuevo Lo que es esta skin Que es Ectoplasma Que esta skin La verdad Creo que fue una de las mejorcitas Que han sacado Entre comillas Porque apenas sacaron Una skin Que era negro Con una lluvia O con una gotas Gotas azules No sé Literalmente no sé Que eran Pero eran como gotas azules Y también tenían movimiento Entonces creo que Esta también está Muy muy chida Creo que también Es algo rescatable Dentro de lo que es La tienda Entonces pues bueno En fin La cuestión es de que El arma chicos A mi esta skin Me gusta muchísimo Vale Esta skin me gusta muchísimo Pero siento que también Está pues un poco carita Por mil R dólares Y la verdad Creo que muchos Bueno no muchos Pero si pocos Obtuvieron lo que es esta skin Y pues bueno Si te has quedado Con las ganas De seguir Comprando lo que es esta skin Pues bueno Pues aquí está De nuevo chicos Vale Aquí está de nuevo Lo que es esta skin Para las armas secundarias Ojo que es universal Este de nuevo Obviamente Este lo tenemos de nuevo Vale Ahí está Tenemos de nuevo Lo que es el baile De lluvia de billetes Que también en su momento Me lo quise comprar Lamentablemente Pues bueno No tengo lo que es el dinero Para podérmelo comprar Como cada tienda Como cada semana Que no tengo Este me lo hubiera querido comprar Pero pues bueno Lamentablemente Pues no lo tengo Pero está muy muy bueno Por lo menos creo Que vale la pena Los 800R dólares Creo que lo valen Pero aunque siento Que todavía sigue Sigue estando Muy muy caro Porque pues bueno Igual de alguna manera Lo hubieran puesto Ya se viene en 500R dólares Por lo menos Yo creo Lo veo así Al fin y al cabo Es una emoción Nada más O sea no es algo Bueno En fin Ya saben Opiniones aquí abajo chicos Y por último señores Tenemos de nuevo Lo que es Rock and Roll Que pues bueno Obviamente este ya lo habían comprado Varias veces Este bueno Lo he visto en varias ocasiones Por 200R dólares Y creo que por lo menos Si valen los 200R dólares Es demasiado Es demasiado sencillo Literal Pero pues bueno Creo que está mucho mejor Lo que es la lluvia de billetes Pero sinceramente Yo lo hubiera puesto Por 500R dolarucos Y pues bueno chicos Eso es todo lo que hay En esta miserable tienda En esta semana Tendríamos que esperar De nuevo Hasta la próxima semana Para ver Que hay en la tienda Y pues bueno Los paquetes Que ya saben Que pues bueno Yo siempre les he dicho Que aquí en Epic Games Está mucho más barato Lo que son los R dólares Que en cualquiera De las consolas Muy bien Y pues bueno Y así no De cualquier manera Te invito A que ocupes Mi código de creador ShabitGR En la tienda De Epic Games Que de esa manera También estarías Apoyando al canal Y pues espero Que con eso Podamos traer Más adelante Unos sorteitos ¿Vale? Para que pues bueno De alguna manera Agradecer Vaya ¿No? Lo que es el apoyo Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el videito Del día de hoy Espero que les haya servido Que les haya gustado Lo que es la tienda A mí no me gustó En lo absoluto Hay mucha gente Que de todas las tiendas No le gusta ninguna No sé que quieran La verdad No sé que quieran Estas personas Que están esperando Algo súper espectacular O no sé Algo que salga La Phantom Y les toque ahí No sé Que les quiera algo Que les toque En una tienda Pues no sé En fin Que salga Phantom De la pantalla Y te di un beso Yo creo que eso es lo que Están esperando La gente que no les gusta La tienda Pero bueno En fin Yo creo que están Demasiado acostumbrados A la tienda De Fortnite Sinceramente Y es que es 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 aceptable Literal Es aceptable Porque la tienda De Fortnite Es muy buena A mí en lo particular Me gusta muchísimo Todo lo que saca Fortnite En fin chicos Pues bueno señores Hasta aquí vamos a dejar El videito Espero te haya gustado Un like Si es así Ya saben que ayuda Muchísimo Y apoya muchísimo También Ya estamos más cerca De los 3000 Suscriptores Que lo cual Me tiene muy Muy contento Así de que Pues bueno señores Nos estamos viendo Cuídense mucho Pásenla chido Besito en su nalga derecha Yo soy el Chavit Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chagrón 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 Gracias por ver el video.